Bueno, ya estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica una entrevista a control remoto, había remoto, mejor dicho, con el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el maestro Arturo Lara Martínez, quien ayer puso en marcha, con la presencia de los tres poderes del Estado, el gobernador Miguel Marques, el presidente del Tribunal de Justicia y la presidenta de la Cámara de Diputados, los juicios en línea, una nueva modalidad a la que se suma el Tribunal de lo Contencioso en una modernización, de la impartición de justicia. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia de Zona Franca. Gracias, magistrado, como siempre usted es muy amable. Ya habíamos platicado mucho de los juicios en línea, estábamos esperando, pero bueno, finalmente son una realidad en Guanajuato. Así es, a partir del día de ayer está disponible la plataforma del Tribunal para que se puedan ingresar demandas en la modalidad de juicio en línea. Desde el día de mañana hay una optatividad para que los ciudadanos puedan presentar sus demandas por la vía tradicional, que ha sido la costumbre hasta el día de ayer y hay una nueva opción, que es la vía tecnológica. ¿Esto estará disponible hasta mañana? No, desde el día de... Desde el mismo día de ayer. Sí, sí. ¿Y por ahí ya algún valiente se animó a iniciar un juicio en línea? Todavía al corte del día de hoy, a la una de la tarde no tenemos demandas. Pero el foro judicial, los interesados ya todos saben, están enterados. Sí, lo que sí tuvimos es una gran respuesta para la capacitación. Por lo menos hay 60 personas que se anotaron el día de hoy para recibir capacitación. De cualquier manera, el sistema es muy amigable y trae un tutorial con el cual se podría presentar la demanda en línea. Vamos a ver un poco la página, la página del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato para mostrar de lo que nos está hablando aquí gráficamente, dónde se puede entrar y todo en unos momentos más, magistrado. Ah, muy bien. ¿Cómo está la situación en cuanto... Bueno, si esto es un éxito, como en cuanto pueda socializarse más, probablemente lo va a ser. Va a aumentar la carga de trabajo de los magistrados y ustedes van a ser los mismos. Sí, bueno, este... Y bueno, y la justicia tiene que seguir siendo expedita, ¿no? Eso es uno de los retos que aún subsisten. La verdad es que hemos venido creciendo cada año por lo menos un 12% en nuestras cifras de ingreso de demandas. Y más ni menos este año sí, ese es el aumento, 12%. Y el año pasado fue un crecimiento similar. Pero no tenían esta nueva modalidad, era sólo por el sistema tradicional. Todo por el sistema. ¿Hay algún estudio que nos hable de cuánto puede crecer el ingreso de demandas de juicios por la incorporación del juicio en línea, Arturo? No tenemos un estudio como tal, pero sí tenemos una proyección que tiene que ver con el crecimiento anual de las demandas. Y vamos más... Estamos viendo la página, Arturo, perdón que te interrumpa nada más. Ahí se ve juicio en línea, inmediatamente en el portal entrando. ¿Se le da clic ahí? Se le da clic ahí y bueno, hay que empezar a llenar un formato para los datos de identidad. Después el mismo sistema va a pedir que se anexe. ¿No habría que ser abogado, conocedor de leyes para poder hacer uso de este formato? Bueno, no necesariamente, no es una obligación, pero digamos que es recomendable que un técnico apoye al ciudadano para la argumentación en su demanda. Sería recomendable que un abogado lo asesore, sobre todo para la argumentación. Aunque la propia página tiene la opción de un formato de demanda que el ciudadano podría ir llenando. Suscribir. Una propuesta de demanda para que se pueda llenar y esa sea una demanda, sobre todo para que no le falten algún requisito, tenga un requerimiento por falta de algún elemento de la demanda. Bueno, ahí lo que estamos viendo son, creo que es la capacitación, no propiamente el formato. Pero bueno, entrando a la página supongo que ya será muy fácil. Es el aviso del juicio en línea, ¿no? Cuando vayas avanzando en el formato, más bien en el aviso, te va a aparecer un formato sobre... Ahí está en PDF. ...de juicio en línea, de la demanda, más bien. Muy bien. Este servicio que ustedes otorgan de suplencia de la queja, algún tipo de asesoría a través de abogados, defensores de oficio, ¿cómo se podrá hacer en el juicio en línea? ¿También ocurre? También ocurre, tenemos una asesoría que se llama chat en línea y el ciudadano puede comunicarse con el defensor de oficio y pasarle o plantearle a través del chat sus dudas, sus dudas para el llenado de una demanda o la consulta por un acto de autoridad, ¿no? Y que le esté perjudicando. Además, pues las defensorías de oficio tenemos presencia en la ciudad de Guanajuato, la ciudad de León, Irapuato, muy recientemente este año en Salamanca, tenemos en Celaya y en San Luis de la Paz. Los defensores de oficio estarán ahí disponibles para asesorar a los ciudadanos que pretendan presentar una demanda en esta modalidad de juicio en línea o la vía tradicional. No está de más recordar, magistrado, que el Tribunal de lo Cotencioso Administrativo atiende querellas de ciudadanos contra autoridades municipales y estatales, básicamente. Así es. Que pueden ir desde una multa de tránsito, con la que no estoy de acuerdo, hasta una decisión sobre una licitación de una obra pública, ¿no?, por ejemplo. Tenemos ese gran margen desde asuntos muy pequeños, como una multa de tránsito, como lo mencionas, o grandes licitaciones, o rescisiones de contrato de obra, impuestos prediales, en fin, impuestos estatales también. ¿Un permiso que se solicite, por ejemplo, para construir y que no sea otorgado, se puede también combatir o litigar jurídicamente en este tribunal? Un permiso de construcción o la revocación del permiso de construcción o una orden de demolición por la construcción que se haya hecho, son impugnables ante este tribunal. ¿Cuál es la mayor cantidad de asuntos que se presentan? ¿A qué ámbitos corresponden en histórico del tribunal? Pues la mayor parte son multas. Si tienen que ver con multas, no sé, de tránsito, de medio ambiente, de construcción, de anuncios en la vía pública, la mayoría son multas que impone la autoridad porque considera que se han violado reglamentos municipales. ¿A los ciudadanos lo que no quieren es pagar o les molesta que les impongan un criterio? Hay de las dos cosas, porque hay multas que van desde unas cantidades pequeñas y que reflejan la, digamos que la inconformidad del ciudadano, hasta multas que son bastante elevadas, como las que a veces se aplican en materia medioambiental. ¿Esto yo creo que se podrá, será el mismo modelo que muy probablemente seguirá en el juicio en línea? Sí, sí, sí. Creemos que el juicio en línea es una herramienta muy eficaz, sobre todo para aquellos casos que no requerirán tantas situaciones de prueba, sino que sí existen los documentos y la arbitrariedad está muy manifiesta. Entonces, tú quieres impugnar esto sin tener que estarte desplazando hasta la ciudad de Guanajuato en todas las ocasiones. Es una herramienta que debe de facilitar el acceso a la justicia. ¿Reciben respuesta rápida quienes inician un procedimiento en línea? Sí, muy rápido. Esa es nuestra idea. Hay, obviamente, en ocasiones hay requerimientos que le hacen al ciudadano porque no le falta algún dato de identificación o algún dato que exige el propio código. ¿Cómo se confirma la identidad de quien está presentando la denuncia? Hay un módulo de registro que puede hacerse en cualquiera de las unidades de Defensoría de Oficio o ante aquí el Tribunal de los... O sea, ¿hay que hacer presencia física para registrarse? ¿Esto no puede ser en línea? Esto no puede ser en línea, hay que presentar su identidad. Pero para eso estarán disponibles todos los módulos de las Defensorías de Oficio. Ahí hemos instalado un módulo para la identidad de las personas. Muy bien. ¿Avanzarán en el futuro a que en línea se pueda hacer también algún tipo de confirmación vía firma electrónica o algo por el estilo? Sí, hay, bueno, hay una opción a posterior que sería una firma electrónica avanzada que da el SAT. Esta podría ser una posibilidad en la medida de que la firma electrónica avanzada esté mucho más generalizada en nuestra sociedad. Muy bien. Magistrado Arturo Lara, preguntarte nada más, ¿cuántos estados del país han incursionado en esta modalidad de juicio en línea? ¿Somos pioneros en Guanajuato? ¿Cómo es el panorama? Somos el tercer estado que ha implementado el juicio en línea. El primer juicio en línea que se implementó fue el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, somos la tercera entidad. ¿A nivel federal? Así es. ¿Entidades federativas? La tercera entidad federativa que implementa el juicio en línea. Muy bien. Y el cuarto juicio en línea en el país. Muy bien. O sea, sí estamos en este sentido innovando y bueno, siendo pioneros, no hay muchas experiencias a las cuales acudir, se está apenas empezando con esto. La verdad es que el tribunal ha ido desarrollando este sistema desde hace por lo menos tres años. Hay dos plataformas anteriores, que primero fue la notificación electrónica y la segunda plataforma fue el expediente digital. Hasta antes del día de ayer lo que se podía hacer era recibir las notificaciones por correo electrónico, las notificaciones, acuerdos o sentencias del tribunal. También podías visualizar tu expediente, pero no podías interactuar con él. Lo que se pretende ahora es que se pueda interactuar, no solo visualizar o recibir las notificaciones, sino que tú puedas impulsar el juicio. Muy bien. Bueno, pues estarán muy atentos al comportamiento. Muchas gracias. Yo creo que este fin de año podrá presentar un panorama, pero lo fuerte vendrá a partir de 2016. Sí, muchas gracias, Arnoldo, por la oportunidad de difundir este nuevo servicio que presta o que pone a consideración el tribunal para la sociedad. Muchísimas gracias por atendernos esta llamada, magistrado. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. El maestro Arturo Lara Martínez es presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato y el juicio en línea está ya disponible en la página web. Los abogados le entienden más, pero se supone que también cualquier ciudadano podría adentrarse en esta nueva oportunidad de defenderse ante lo que se considera abusos de las autoridades.